¡Saludos! ¡Feliz Navidad! ¿De qué más vias estamos hablando si estamos en julio? Bueno, pero es que ya se está acercando la fecha para que reserves tu fiesta de Navidad. Eso es correcto. Saludos a todos. Contamos con salones que acomodan de 25 a 500 personas que van de lo simple a lo elaborado, de lo tradicional a lo moderno, y por supuesto, trabajamos con tu presupuesto. Y como ya conocen, nuestro sabor en la comida y nuestro servicio como nos caracteriza. En la concha el party nunca acaba. Después de tu actividad, te esperamos en el lobby. ¡Saludos!